Hola aquí poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Don't puso a las miradas al fandom de BTS sobre Aeon. Él explicó por qué fue tan valiosa la participación del idol, pero además dio a conocer algunos detalles de su amistad que demuestran la buena relación que comparten. Durante una reciente entrevista, él comentó que en una ocasión recibió un mensaje por Twitter y resultó ser RM. Esto ocurrió hace aproximadamente 5 años y fue un gesto que lo llamó por sorpresa porque nunca le había ocurrido algo similar. Cuando esto pasó, él optó por escuchar algunas canciones de BTS y describió que tenían melodías interesantes. Más tarde, Ellie Namjoon se conocieron en persona y desde entonces han sido amigos. El cantante Aeon ha convivido por un largo tiempo con este idol y por eso compartió cuál es su percepción de líder de BTS, a quien describió como una persona genuina. Piensa que es un chico que tiene un buen comportamiento y que sin duda ama la música porque pone toda su pasión en ella. Cuando se reúnen ellos, siempre tienen momentos tranquilos, saliendo a algún lado o simplemente pasando tiempo en casa. A toda ARMY le encanta conocer a los miembros del grupo como amigos, pero es realmente especial conocer los buenos comentarios que otros tienen sobre estos grandes artistas. Y BTS muestra su amor por el baloncesto con una divertida exhibición. BTS ha ganado muchos reconocimientos y acumulan más fanáticas con su single, en inglés Dynamite. Tras su estreno en agosto del 2020, se convirtieron en una de las canciones que marcó la trayectoria musical de los idols de la compañía Beat Hit Entertainment. Una de las cosas que más llamó la atención de esta era musical fue el concepto retro y colorido que mostraron en el MV. Los artistas originarios de Corea del Sur tomaron como inspiración uno de sus hobbies preferidos, jugar baloncesto. El 8 de mayo, a través del canal oficial de Bangtan TV de YouTube, publicaron un nuevo detrás de cámaras del video de Dynamite. En esta ocasión, los nominados a los premios Grammy lucieron su potencial como deportistas experimentados sobre la cancha de básquetbol. El clip de Bangtan Bomb, con una duración de 2 minutos y 49 segundos, le demostró a ARMY una de las actividades que los idols del K-pop disfrutan mientras hay descansos en las grabaciones. Ellos aprovecharon parte del set de Dynamite y metieron algunas canastas de manera excepcional. B y Jimin se apoderaron del baloncesto y la cancha de básquetbol. El intérprete de Lai anotó varios encestes. Namjoon lo elogió por su buena técnica y él respondió sus cumplidos diciendo que vio muchos partidos. Aunque el líder de BTS solo estaba como observador, después se animó y sacó su lado más deportista. Sorprendió a todos los presentes con una canasta a distancia y Taehyung celebró la hazaña con saltitos y aplausos. Uno de los momentos más épicos fue cuando Jimin pasó por toda su cintura el balón de baloncesto como todo un profesional. Suga, quien ama el baloncesto, no podía faltar en la cancha. Lució sus dotes de encestes limpios y rápidos. Y el día que Jungkook se convirtió en el wallpaper de Ariana. En mayo del 2019, BTS se encontraba en Estados Unidos, país en donde ofrecieron una serie de importantes conciertos como parte de la exitosa gila mundial de Love Yourself, Speak Yourself. Los shows coincidieron con algunas fechas de Sweetener World Tour de Ariana Grande. Jungkook y Ariana Grande se encontraron en uno de sus conciertos de La Intérprete de Pop, en el mítico recinto de Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, California. El Golden Magne estuvo en la primera fila disfrutando de las presentaciones y la voz de la estrella. Poco después, a través de la cuenta grupal de BTS en Twitter, Jungkook subió una selfie con un billete rosa y escribió, Sentí y aprendí mucho después de ver su escenario. Estoy realmente desafiado por su etapa y me esforzaré más. En el 7 de abril, Ariana Grande subió una foto en el backstage de su concierto en la que posó muy alegre al lado del Golden Magne de BTS. En la descripción, la actriz de la serie de Victorios colocó, El encuentro de Ariana Grande y Jungkook fue tan significativo que la prometida de Dalton Gómez usó su imagen con el intérprete de Dynamite como wallpaper de su teléfono celular, específicamente de su pantalla de bloqueo. ¿Quién no pondría su selfie con el idol de BTS como su imagen principal de su celular? Tras dos años de lo ocurrido, tanto ARMY como los Arianators siguen recordando este icónico momento como el inicio de una sólida amistad entre los cantantes. Ahora solo falta esperar para escucharlos juntos en una colaboración. Y BTS es nominado a los MTV Movie and TV Awards 2021. Admirar a nuestros artistas y grupos musicales sobre el escenario siempre es emocionante, pero conocer lo que ocurre más allá de los conciertos es toda una experiencia que solo algunas veces llegamos a visualizar. Por eso varias estrellas de la música filmaron las anécdotas detrás de las presentaciones y BTS podría llevarse un galardón por ello. El año pasado los idols estrenaron la cinta de Break the Silence The Movie, una producción que proyectó en los cines alrededor del mundo y que nos llevó a revivir la emoción de los conciertos. Solo que esta vez estuvo acompañado de momentos emotivos que nos muestran las vivencias personales de los cantantes. El filme recopila momentos de la gira mundial de Love Yourself, Speak Yourself y ahora podrá darles un premio en la categoría de Mejor Documental Musical en los MTV Movie and TV Awards para la edición 2021. El grupo idol competirá con grandes estrellas. La votación será breve y llena de emoción. Comenzando el día 10 de mayo, para participar solamente tienes que mantenerte al pendiente de la cuenta de Instagram de MTV, pues a través de sus historias se lanzará a la competencia El Día Señalado. La categoría de Best Music Documentary incluye otras producciones de cantantes que también contaron su historia a través de la pantalla. Entre los documentales más destacados encontramos Si te estás preguntando cuándo serán los MTV Movie and TV Awards 2021, entonces te digo que la premiación de este año se llevará a cabo en dos partes, pero ambos shows serán transmitidos durante el 16 de mayo del 2021 y muy pronto te daré más detalles acerca de la gala, así que suscríbete. Y se le preguntó a Ten de Way B sobre visitar el edificio de Wajji Entertainment para Lisa de Blackpink. Ten de Way B visitó el famoso edificio de Wajji, fue a su sala de ensayos con el fin de enseñar a Lisa de Blackpink la coreografía de Kickback. Ella le pidió el favor para poder orientar adecuadamente a sus alumnos en Youth With You que estaban bailando esa canción. Como el grupo de Ten, Way B es el intérprete original de la canción, él personalmente le enseñó el baile. Un fan afortunado le preguntó a Ten cómo se sentía yendo a las salas de práctica de Wajji. Oh, la sala de práctica de Wajji fue agradable. Fue mi primera vez, Lisa me invitó, así que le enseñé a Lisa el baile. Fue divertido, nuevo entorno, y siento que es divertido, como ir a empresas de otras personas. Más tarde el fan comentó que Ten ciertamente fue casual acerca de ir a otra compañía a pesar de ser un idol de Sement Entertainment. Sí, creo que está bien, no lo sé. Simplemente no me importa nada de esto en este momento, solo tengo que hacer lo correcto. Dijo Ten. No solo logró conseguir algunos pensamientos de Ten sobre visitar las infames salas de práctica de Wajji, sino que también le dijo adorablemente que él había llegado al tema más candente en Weibo ese día. Gracias al video, Ten se aseguró de agradecer a Lisa. Qué rey tan humilde. Nos encantan las interacciones entre los mejores amigos tailandeses. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!